Los drásticos recortes del gobierno de España están obligando a los principales museos españoles a aumentar el precio de la entrada, ampliar los horarios de visita o enviar sus obras al extranjero en exhibiciones itinerantes para encontrar nuevos ingresos. En su programa para reducir el déficit del gobierno conservador español, recortó su gasto en cultura en 19.6 por ciento este año, hasta 721 millones de euros, lo que ha empujado a los principales museos del país a buscar nuevas fuentes de ingresos. La principal galería de arte de España, El Prado, recibirá este año 30 por ciento menos de financiamiento público. El recorte será de 25 por ciento para el Reina Sofía, que alberga el Huernica de Pablo Picasso, y de 33 por ciento para el Ticén Bornemisa, ubicado en el Palacio Neoclásico del Centro de Madrid, con obras desde Greco hasta Picasso. Uno de los museos para encontrar nuevas vías de financiamiento, planea abrir un café terraza abierto al público en general y alquilar su vestíbulo para recepciones, con un costo de hasta 50 mil euros. Desde enero el Museo Ticén Bornemisa abre también los lunes, siguiendo el ejemplo del cercano Museo del Prado, que lo hace desde enero del 2012. El Museo del Prado, sede de las obras maestras de Francisco Goya y Diego Velázquez, recibió 2.8 millones de visitantes en 2012 y debido a la crisis ha subido por tercera ocasión el precio de la entrada de 12 a 14 euros en este año. La sesión de obras al extranjero es otra fuente de inversión. La exposición Retratos de España, obras maestras del Prado, mostró la evolución de la pintura española desde el siglo XVI en Brisbane, Australia y ahora en Houston. La caída de la financiación pública ha estimulado la búsqueda de patrocinadores privados. Con información de agencias, El Economista TV.